Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Fruto espiritual, la gracia de la perseverancia final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágas tu voluntad en la tierra, con el cielo, santificado sea tu nombre. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios que salve María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria a nosotros, Jesús, vosotros y serios, Dios, y después de este respiro, promueve la presencia de Jesús. Fruto bendito es tu vientre, o congenente, o congencia, 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 o congencia. Dios que salve María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Madre siempre libre, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de la federación, Virgen poderosa, Virgen poderosa, Virgen plenamente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Paso espiritual, Paso digno de honor, Paso de insignia y devoción, Rosa mística, Orden de la sabiduría, Rosa mística, Orden de la sabiduría, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta de la alianza, Cabela de la alianza, Puerta de la alianza, Puerta de la buc fallsía, Razgen Mureka, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Razgen Mureka, Alivio de los migrantes, Razgen Mureka, Consoladora de los afijios, Razgen Mureka, Auxilio de los cristianos, Razgen Mureka, Reina de los ángeles, Razgen Mureka, Reina de los patriarcas, Mazhen Mureka, Reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunto a los siervos, reina de la familia, reina de la paz. Reina de los capítulos, reina de los入ろう, reina concebida sin pecado original, reina weekly, reina de los infarios, reina de los niños, reina de los海, reina de los crimen, reina de los conejos, reina de los États, reina de los 나왔 Micá inputs, reina de los Unidos, reina de los libres, reina de los cristianos, reina de los nove密s. Así que se ha se haces ahí. Virgen María, vernos fíjense de las precesas de la vida presente y nos dar las alegrías eternas. Para tu perfección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te distimos de nuestras necesidades. Antes bien, liberamos siempre de todo peligro. Oh Virgen, Dios es bendita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Dios, creemos que ser mío, Dios es bendita.